Prepárate, porque en Itagüí algo nunca antes visto pasará. Nuestro alcalde Carlos Andrés Trujillo y su equipo de gobierno presentarán su informe de gestión ante todos los itagüiseños en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. No te lo puedes perder, 29 de noviembre, 8 a.m. en la plazoleta del Cami. Inscríbete en www.itagüí.go.co y participa, porque Itagüí ya cambió.